Eso es lo del partido previo Busquemos entonces las alineaciones que tiene En la página de esa prensa para ver Y la página que es previa, ¿no? Básicamente Ahí donde se ve que esta vara es totalmente Artesanal Artesanal Ahora que está de moda ese término Pero ahora tiene una buena connotación, eso es lo jodido Ahí estás tratando de decir aquí y de ahí De que moda, hacerlo con pocos recursos Pero resulta que ahora artesanal se entiende Como algo que es una connotación tremenda La verdad, sí, sí, exactamente Es una connotación pero cara Zapriza sale con Kevin Briceño Con Ricardo Blanco con el número 12 Con Cabral con el número 5 Con el número 32 Robinson Luis Hernández vuelve por la banda con el 29 Haden con el 33 Porres, ahí lo llaman El número 11 para Michael Berrantes Que de cualquier lado la puede clavar Mariano Torres, el número 20 Que es el hombre del cerebro Cristian Bolaños, el interminable con el número 2 Johan, el goleador Venegas con el número 7 Y Daniel Colindres con el 26 En la suplencia queda Gómez, el chavo Queda Mora, Heiner Queda Medina Queda Justin Salinas Queda Cristian Martínez Queda Chirino Y queda Taracio Maia, ia, 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 ia Ma, está haciendo hoy golpear el entrenamiento del martes Es cierto que Denegas está reconciliando con la afición Oí decir Claro Yo no estoy muy al tacto de Zapriza Sí, sí, sí Yo con costos veo Sí, sí, madre Digamos, y se ha vuelto muy popular el término Benegol Benegol Sí ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Nos tres partidos de campeonato? ¿Algo así? Tres partidos ¿Y cuánto ha metido? Cuatro goles ¿Sea bárbaro? Se va a ver como Cristiano Ronaldo ¿Algo así? Sí, sí Y por el otro lado tenemos al club Sporelliano Vamos a ver cómo le... Puedo aposar que a Sofeifa sea el titular Porque todas las medias que no fue titular A Sofeifa no le fue tan bien Randa tiene que volver Tiene que volver a encontrar ese remate en media distancia Así sale el club Sporelliano Sale con Leonardo Moreira Con René Miranda Antonio Pedrosa Alan Cruz Omar Arellano Randa La Sofeifa Esteban Espinosa con el número 18 Pablo Salazar con el 21 Heidel Saravia con el número 42 Perdón José Ortiz José Guillermo Ortiz con el 77 Keiner Brown con el 99 de defensa Y el entrenador es el señor Jaime de la Pava En la banca del club Sporelliano queda Daniel Cambronero Oscar Esteban Granados Diego Estrada Jimmy Marín Jairo Arrieta Gerardo Lugo Y Keiser Führer ¿Quién es Espinosa? Es Es Herediano ¿Ustedes ya saben? No, no, no lo conozco Es nuevo Estamos en el tercer partido Estamos en el tercer partido ¿Nos sabes el número? Como para buscarlo ahí Por lo menos ¿Qué opinión me formo? Aquí a las 6 de la tarde Espinosa está Ya le voy a decir Con el número 18 Es defensa Para eso también podemos decir Que ve que La tripleta es deporada Que no necesitan los nombres Que no está duro Ni esa vara Sí, que no está como Todavía está con la Con la alineación del año pasado Ya, correcto Bueno, estamos aquí ya listos Desde el estadio Ricardo Zapriza Un minuto de juego Y Zapriza Demorado Nuevo look Ahí de Daniel Colindres Todo el mundo Rameando el look Diría Estimado amigo Pero Colindres Es de los pocos futbolistas Que no se peina De futbolista ¿Verdad? Sí, por dicha El otro que no tiene Nada de pinta De futbolista Es este mexicano Arellano Arellano Es lo último Y yo le veo Que algo tiene De futbol Fue seleccionado Y todo Pero la pinta es La antítesis Del balompié Sí, sí, sí Es como Yo me imagino Que es como Cuando está uno Allá en Barranca En Paquera Y es como Madre, me diga A las cuatro Sí, yo cuando lo vi La primera vez Dijeron Ese muchacho No Y yo pensaba Que era No sé Como de contabilidad O algo así Y resulta que juega Juega el hombre Le rega bastante Bueno, o sea Cuando ya tiro Contabilidad Es lo más bajo Ojo a la pelota De Cristian Moraños Tratando de abrir Y no le funciona Y recorta esa prisa Linda tarde En Tibás Ahí donde Pues mucha gente Se hizo presente Tal vez no Se llenó el estadio Pero sí hay Bastante público Ojo por ahí Que viene Tratando de pasar Colindres No puede Pega Con la defensa No fue falta No, no fue falta Eso Madre, que vacilón Que de la nada Pongan a Jaden Que no ha jugado Ni una sola mojenga Sí, verdad Vamos Zafa Así es como hay que pegarla Yo prefiero llevarme la silvana Que tratar de echarla Muy colocada Y regalarla ¿Qué te pareció la jugada De Keylor? Madre, que nervio De, madre Que increíble Que hizo Madre, le quedó un rebote Ahí en los pies Y tenía como Ocho de más Encima Hizo como un movimiento De cintura Se quitó un ma Y todo Solo le faltó Mearlo en el suelo Pero era necesario Una vez que se encholó Por hacer eso Sí Sí señor Aquí Así está el asunto Entonces Sí, no, no Es que era esa El problema es que Si le pegaba un puntazo Podría pegarse en la espalda A alguien Sí Entonces Y ahora Autogol ¿Verdad? Se sabe que ese ma No puede hacer un error Ahora Porque tiene acorto A la parma ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquella Horrible Que hizo una vez Que se la trató De pasar por detrás Ah ¿Se acuerdan? Sí, eso yo creo que Él va a prender la elección Fuertemente ahí Sí Pero es que esa era O hacer esa O hacer esa O nada O nada Atención viene esa prisa Por ese punto de izquierda Viene Benegas El hombre del gol Ahí tratando de empezar El hombre que promedio Atención La pone mal Benegas Recorte perfecto De la saga Del equipo herediano Llegando por el lado Ahí está Michael Barantes Que tiene la posibilidad Ojo ahí Michael 1-2 Y no puede Benegas Recorta Pero viene saliendo No estaba fuera de juego Marlito Salazar La pone arriba Heredia que está metido En su campo Esa prisa que está generando Ahí Barantes Que sabe dónde va la bola ¿Verdad? Que increíble En todas estas barantes Ahí está Blanco Blanco por la derecha Hace tratando De hacer el curso Y Asofefe aplica Toda la sabiduría Acumulada Ahí Conoce mucho Es el terreno Y ya sabía Por dónde iba el pase Y ahora viene Arellano Arellano Tocándole a la niña cancha Ahí tranquilo Con Marini Tranquilo Tranquilo El equipo Mamá la Cruz El equipo Arellano Ahí ahora sí Sosteniendo la bola Después de que tuvo Un poquito de De susto Y bueno Y gradaría hoy Es a las seis Para que lo sepan ¿Verdad Porras? Es correcto Para que no se les olvide Hay mucho de qué hablar Por supuesto El tema De la liga deportiva La Jolense El tema de Pemberton Hoy vamos a caer mal Seguro Pero hay que hablar eso Ojo ahí Posibilidad del equipo Arellano Y recordó De hecho estoy detrás Del palo No sé qué pasó Con Pemberton Ahora me cuentan De hecho De las primeras cuentas Que Pemberton bloqueó En Twitter Fue la degradaría Claro Yo creo que Sí Yo creo que Ni siquiera Habíamos llegado a la tele Con todo eso O sí Ah no 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 Ni siquiera Ya estamos bloqueados Hace como cuatro años Patrick Pemberton En serio Pero sí ahí Los liguistas Y después bloqueate De más Sí Y Ariel Que por cierto Te no sigue diciendo Que es culpa de nosotros Que Pemberton Se haya bloqueado Viene Christian Bolaños Por el sector de la derecha Tiene la marca De número 28 Está el suyo No ese no es el suyo Ya está bien recuperado Viene Christian Bolaños De la factura Lo que pasa es que Por lo menos sí Sí encontró el pasaporte Ya no sé como ocho años La factura tenía Sí Qué raro Ese 28 No lo tengo yo man Qué va a ser ¿Vale? ¿Vale 28? Ahí no era el 28 Que no cueste más Era el 18 Vladimir sí está igualito Ajá sí La de Irman Parece a Ben John Inbottom Ni una cana tiene La de Irman Sí La falta Amani Pro Ya sé Ah bueno Tiene un problemilla ahí Pablo hace dudas Verá en la mano Ahora que me acuerdo No Se cae Pablo Salazar Y dice Estoy tranquilo viejo Aquí entre nosotros Los de más de 30 Nos acomodamos Sí, sí, sí Nosotros los que vimos El Eclipse Ajá Majonazo Majonazo Ahí atención Viene la jugada La corta Sí, sí Qué buena eso Meta Ahí está el equipo La buena la jugada Atención Juega con José Guillermo Porque es peligrosísimo Viene otra vez Arrellano Ay, Arrellano Hombre Sí, sí El maico Las ojas El hombre Contabilidad Diría Eric El hombre Y el haber Vea, vea Bueno Y a las 3 de la tarde Apenas por un arrollado Esa Sí, qué buena Esa Tremendo Más conta Güem Sí, ¿te cuentas por pagar? El saque de puerta Ah, pero es un apicero Para hacer una Claro, güey Gracias al chico Que lo dejó aquí, man El saque de puerta Es el Raxa Raxa Soluciones Tecnológicas Y sale esa prisa jugando Porras Que ya llevamos 7 minutos Y viene Atención Y se la creyó fuertemente Papito Tranquilo, brother No pasa nada Yo la tenía medida Pero Dos pasos Atrás Adelante Y se la Intentó ahí La del Diablo Contreras Intentó Yo le cuento Que más de uno Se le funcionó ahí Por supuesto Se metió a morir Una pregunta Cuando dicen Falta maní Es que de verdad Van a traer No sería buena No sería mala idea Atención Que viene esta prisa Con venegas Tratando de llevarse La marca de verano Pero no puede La pone en el saque Lateral Veticina Porque una vez Te querés Conocer Veticina Solo querés Ay, ay, ay Peligro, peligro Y Moreira Tranquilo Primera jugada Colindres ¿Qué están cabeceadores Colindres? No es eso Digamos Que yo le conozco No, no, no No es un Saborío Saludos a Saborío Que llegó a los 100 goles Grande Saborío Saborío Si le quedaba aquí Ayer 300 400 Yo creo Y sin ánimo No es una broma Es en serio Yo le digo en serio O sea, no puede ser O sea, Saborío lleva Cuatro goles también ya lleva O tres Es que ¿Cuánto tiempo jugó afuera? Cuatro, man Mucho tiempo, ¿verdad? Jugó afuera Jugó aquí como Tres años acaso Yo creo Cuatro, no sé Eso 98 O 97 goles Y estuvo lesionado También como medio año Una vez Sí, se acuerda Que se ve como Casi que se quiebra Una hora así Sí, una jugada Con Alan Meléndez Si no me equivoco De Santa Barbara En este marco allá De la derecha En el marco sur Y estuvo lesionado Y aún así Quedó goleador, man ¿Ustedes que son? ¿Cuántos hizo en MLS? ¿Tienen idea? En cuestión de preguntarle A la tía ¿Preguntarle a Google? A la tía Encyclopedia, man El pueblo ya está buscando Ahí, tranquilo Ahí está la falta Manny Pro Vemos la jugada Donde le hicieron El guche ahí El sanguche de Venegas Las redes de Graria Son muy graciosas Es que por aquí Hay un mae En la foto que pone Más Ya todos los equipos Se fueron para multimedia O sea, ustedes Ahorita solo les queda Sa prisa Eso les pasa Por pasar Por solo pasar El mundial En esos dos canales ¿Qué quiere que yo haga? Voy a decir Don René ¿Cómo está? ¿Para el próximo mundial Podemos darse Las otras televisoras También para que Ya la gente lo pueda ver? Más Un negocio, papillo Lamentablemente así es Que lo traiga el SINAC Todo el día ¿Verdad? Ahí sí Ahí sí Ahí se llega A todo el país Hasta la zona Más rural del país Hasta Chiriqui Yo creo que llega Al SINAC Un tiempo Un tiempo Que el SINAC Estuvo como Enideado Algo así Ah, sí Cierto, sí Cómo sería eso Con Randa ¿Cómo se llama ese señor? Que es amigo de Jorge Con Jesús Con Jorge Martínez Allá Bueno, con Gregorio Yalos Gregorio Yalos No Ese madre De Cayocho ¿Cómo se llama? No Es Gregorio Cabrero Weón Sin querer llorar No, no, no Gregorio Yalos Era el narrador De la NBA Antes que J Weón Sí, sí, sí Aún no sumado Me lo encontré yo en Rusia Aquí se llama Me dio la tarjeta Creo que lo andó en la YET Gregorio Era el que decía ¡COME AUTOVERAL! El que llegaba Y le decía ¡Jorge! ¡Es mentidísimo! ¡Véalo, atención! ¡Ve a la juzgada! Estaba enfuera Por el otro lado Del marco Claramente Estaba enfuera Como un metro y medio Adentro huevo Álbitro Mundialista ¿Cuál era? El marcador Brenes El Deportivo Zaprisa Cero Cruz Prerellano Cero Estamos con el 22-61-60-55 Para todo lo que necesite En Brenes En Heredia Necesito que lo vuelvan A que lo dejen Decir Frente Río a Brenes ¡Vamos, hermano! ¡Pierre la pierde! ¡Atención de Cristian! ¡Vamos, Randall! ¡Atención buena En la jugada del Randall! ¡Randall! ¡Randall por qué Perdió confianza! ¡Randall por qué no la pega! ¡Usted tiene capacidad! ¡Randall! Yo creo que el viento Está en la mente ¡Ojo por ahí que viene Con lindres Con fuerte marca Uno, dos, uno, dos No puede ¡Atención! Cruza completamente Onde está Ricardo Blanco Que domina Viene la posibilidad Del centro ¡Viene a ver Ricardo! ¡Oh! ¡Pasó directo! ¡Atención! Viene el centro Al segundo palo Pero Se fue para el tercer palo Más bien Y se va el saque de banda Y ese número 8 No se creyó lo que hizo Sí Le fue también Que no se la creyó Ricardo Blanco Sí, sí, sí No, de hecho Creo que Lo que le quedó ahí mal Fue como Como le quedó a la izquierda Ve a Randall Ve a Randall Sí Muy buena la jugada Ahí Sí Qué bateabras que son Está hablando De por qué no le había tirado a Marco Sí Y fue Randall Que hizo el pase Sí Entonces para qué me echa el agua Ve a Randall Como la toca a la derecha De hecho Las dos veces fue Randall Porque la otra fue la que Se atrae sapo ¿Dónde está el compañero De esa barba De ese Ah ¿Qué? Jibril Suse Ahí Quien se pintó la barba de Blanco ¿Vieron uno ahí? ¿Qué? ¿Hubo ahora esa prisa? No Sí, sí Uno muy Muy moreno No Es que el Maguaston Sí, sí, sí Menos Sí, el famoso Ahora sí Sí, papá Vea lo, vea lo Jibril Suse ¿Se acuerda? Sí, claro, claro Con las cejas blancas Y todo Sí, yo pensé que era Que había caído ahí La lavandería Sí, sí Que había caído Una botella ¿De cómo se llama? De... Enrique Díaz Harvey El papá junior Enrique Atención viene Ronda la Sofífa La pone al segundo palo Pero no, 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 no Que juego Que juego para esos dos equipos ¿Va? Eh... Enrique Claro ¿En serio? Sin la verdad Enrique Enrique ¿En serio? Sí, yo creo que fue como en el 80 Es que ese Maguaston pasó de media A esa prisa Y ya después nunca más ¿Va? Volvió No, ya, ya, ya Pero nunca más Sí, sí Porque en herida yo me acuerdo Que enrique Con Miguel Hasper Simpson Lazy Sí, sí Claro Eran ahí Minor matis Eso eran Sí, sí, sí Ojo por ahí Opa Le bailaba Completa Pero recorta Zapriza La banda Se saque de banda Veticino Porque una vez Que crees Veticino Solo crees Uy, solo Una vez que conoces Veticino Solo crees Veticino La verdad es que vayan A la ferretería Y pidan Veticino Esa es Pero no era que no podía decir ferretería No, a cualquier ferretería Esa es la Brenes Ah, ok Ven y Zapriza Ahí Tratando de tener La Mariano Torres Que no ha tenido Mucha participación Y la pasa para Barrantes Que sí ha tenido Ojo Que buena para Barrantes Pero estaba metido Claramente Y esa cuál es la razón Que es como más Que una ferretería O algo así Es una cuestión De mercadeo Es que sí Que ahí Madre, sí Definitivamente Debe pasar Y todo Como todo Yo lo que voy a decir Es que tal vez Ese pase Hubiera llegado Más rápido Si hubiera estado Usando un balón Para Barrantes ¿Un qué? Un balón Pioneer ¿Y ese no es? No, ese no es Por eso es Lo que está pasando Eso es lo que está pasando Por eso Randall No se animó En que el tiro Le marque Vio a toque La marque Y dijo No, voy a pasar La Mejor la paso Porque esa se me puede Hacer No me va a ir En línea recta Sí, sí Voy a agarrar Mucha altura Bueno, ya saben Ustedes Si compren El balón Pioneer No se embarquen Ojo Por ahí Que viene atacando Por acá Uy Que bueno Pase atención Esa prisa Por el sector De la izquierda Abriendo toda la cancha Viene el centro Pero ahí es donde Está fallando Que malillo Los centros Verdad Por los dos lados No, el de Rías tú Bueno, de hecho El de Rías tú El de Rías tú Sí, ahí El que está mal Esa prisa 15 minutos Eric Dime un comentario Ahí, no sé Podemos decir Que es el comentario Dos pinos Ahí Para poner sabor Comentario Dos pinos De don Eric Hernández Bueno, lo primero Que voy a decir Es que Respecto a la última Vez que viene aquí El estilo de narración De Poncho Ha tomado mucho más Identidad Digamos Ya eso No suena artesanal Porras Ya suena como O sea que Tiene gol Nada Nada No te digo Es que los centros No han andado bien En 15 minutos En 15 minutos En 15 minutos Veo lo típico De un Heredia de Zaprisa Que es como Que sí siempre parece Que es como Otro campeonato Donde la gente Si llega a jugar Verdad Y entonces Puede ser que anden mal Pero llegan a jugar No es un equipo Encerrado Ni nada de eso Entonces Eso siempre es bonito De Heredia de Zaprisa Veo que el Heredia No hizo Un ajuste táctico Básico Que respecto al último partido Que el Santa Tecla Nada más le tiraba Una bolilla aérea Ahí al centro Y se complicaba Los veo mejor para ahí Entonces eso me alegra Desde como aficionado El Heredia Felicitar a los dos equipos Por el bonito espectáculo La mente excelente La jugaba Uff Bien La paró bien Robinson Pocas faltas también Eso Muy pocas faltas De hecho fue Fue blanco Pero que pasa Aquí gritaron en estéreo Estos dos en estéreo Yo estoy en el centro Ni se volvieron a ver Del colerón Pecaron de inocentes Hay Colindres Y Mariano Torres Y bonita tarde Para la práctica Del balompié Verdad Porque en esta época Puede ser un aguacero Si claro Hasta eso Hasta eso Sale bien En estos partidos Si 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 Tarde Si le dicen que eso Es el final Del campeonato de diciembre Y usted lo cree No es que Tarde 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 para comer tamales Digo su bien Claro Esa le queda en eso Y después siguenos todos Exacto Del 1 al 10 Que tanto Ha crecido La nación de Poncho Siendo 1 No tanto A 10 Que sea Yo mira Yo no quisiera verlo En términos de crecimiento Sino Evolución Sino que Simplemente Se ha tirado Un estilo más Diríamos Más de medio tradicional Más mainstream De la narración Que parece Yo decir Si eso es bueno o malo Ya lo dejo a la afición Muy importante Ya estamos aquí Con las redes sociales Leyendo por aquí Bueno no sé si Ay 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 ¿Sabe que necesito yo De todo esto? De electricidad Córtela No que Uy Se fue para adentro Falta No entiendo Yo esa falta Pero bueno Madre que Un día haríamos De traer a Chico Y que Madre que vea Como si estuvieran En la venta de ganado ¿Quién es Chico? Chico Córdoba Chico Córdoba Es el narrador Uno de los Narradores estrellas Del canal Bueno aquí estoy Con los compañeros De la gradería Herediana Que dice Por aquí dice Ok Vamos a ver Están hablando De Granados Estaba muy bien Pero no entiende Por qué está en la banca Está sentado Arellano Dice No puede ser Que esté titular Dice William Marino No no si juega William Dice Aguilar Dice Esa vara de poner a Sanabia Contra Zapriza Sin haber jugado Durante un montón de partidos Está pura fe Dice Espero que extrae Lugo Entren de cambio Y lo que están pensando El maestro Que pueden ser buenos Revolsivos Porque Está de moda la palabra Revolsivos Y que los que entran De titular Descansen a la defensa De Zapriza Dice por acá Este amigo Y Jordan Esquivel Dice que Todos los números De las camisas De Heredia Dentro de todo Lo de Arellano El maestro Como que Se le escapa Le escapa enfrentar Y prefiere Devolverse Dice por acá Los del amigos De la gradería Herediana Y los de la gradería Morada Pues esos están Más activos Y esos están tirando Bastante material Por acá Que ahorita vamos A leer Porra Si tiene algo Por ahí por Facebook Y me cuenta Hablando de palabras De moda en el fútbol Revolsivos Una Pero la que yo Si oigo Todo el tiempo Y con diversos significados Es referenciar Si usted no sabe Que hizo Ah lo referenció Si Eso Digamos que Felicito a Poncho Que no está usando eso A pesar de Espérese Dos días más Y ya Espérese Que referencia Ese tiro de esquina Que viene ahí Lo que le voy a referenciar Es que el tiro de esquina Maxi Palí Maxi Palí Maxi Palí Por supuesto Dice A ver Oscar ¿Qué es lo que dice por ahí? Aquí en los comentarios Dice Variedad y ahorro en grande Gracias Variedad y ahorro en grande Maxi Palí El tiro de esquina Muy bien campeón Porque si no queríamos Por el menú Si ¿Vieron? Vamos a ver Sale Griseño No sale ¿Qué pasó ahí? Ahí Se hizo el colocho No eso no es falta Eso no es falta Eso no es falta El referencia La falta de Inés Hernández Fue difícil Pero que no piten eso En un choque Así Vieron el mostacho Y colindres Ah si Yo siento que tienen que hacer Lo estaban llamando Para hacer La versión de Netflix De la vida De Vicente Fernández De Vicente Fernández Sí, pero va a tener que grabar En tres años Exacto Como va a hacer el mostacho No hace mal Lo llegaron a ponerse la gorra Ah ma Ah si Es parte del contrato Sí, sí, sí Ahí está Zapriza jugando De hecho Cuando vinieron De la media En El Salvador Iban a empezar Las entrevistas Y le hicieron En Calamá La gorra Ah si ¿Con quién jugó el Zapriza? Zapriza pasa directo A Ya digamos A la fase de grupos Por ser el campeón Y por ganar La ¿Cómo se llama? La Sí, entonces Digamos Ahí a él Y al que paz descanse En Santos y Pérez Les tocaba ir a matarse Entre todos Digamos Era ella Para lograr un cupo Tiene que matar Todo lo que le salga Y quedar campeón Por así decirlo O sea Queda campeón Pero Realmente Lo que es el campeón Como de De la peñijera Como lo que quedó campeón Aquí Sí, sí Como de Con el Fabric Olimpia fue No sé Quedó fuera de la liga Y a Santos A los dos se los echó Que Santos llegó a la final Sí, porque al final de cuentas Quedas campeón Para entrar a una lista De gente que ya está clasificada Son los equipos De Estados Unidos México Y los campeones De cada equipo De cada equipo De la competencia 21 minutos Y bueno El partido sigue poniendo No sé bonito Está bonito Solo que ya están Como Sí, sí Como que ya Ya Echemos la atrás Y tratamos de hacer Sí, sí Ya Bueno Ya hemos 21 minutos Y hasta el momento Eric ¿Cuál queda usted Que puede ser el jugador Gatorade del partido? Cualquier de los dos equipos Colindres Colindres ¿Usted mi señor amigo Porres? Me voy a ir Por Michael Barrantes Por esa intentona Desde la media Sí, yo Yo me quedo Con Barrantes Por el momento Porque sí creo Que sí que ha tenido Más participación Atención Minería Atención Recorta Bien Que sale Juanjo Hernández Casi no se habla De buen trabajo De Blanco ¿Eh? Sí Casi no se habla Hay que hablar De eso Ahí va Blanco Por detrás Atención Viene la pelota Al centro Y como decía Eric Otro centro Malo Y el saque De banda Es Veticino Porque una vez Que conoces Veticino Solo crees Veticino Bueno En su defensa Cuando hay que encontrar La cabeza De Johan Venegas Y está Keiner Brown Ahí de por medio Es complicado Pero en verdad Ya por un tema Vertical Sí, sí Ahí como que Sí, sí Es una cuestión de Talla De talla Sí Como da Blanco La pone en el área Vamos a ver Que hace Venegas La pone de pecho Para Cristian Ahí viene Otra vez Barrantes Pero desde que se paró Ya se sabía Que iba a poner La ultra Que le iba a volar Sí Al bombo La pelota que se va A la saque de puerta Chiquillos Ya todos se empadronaron ¡Plau! Le hace una cabeza Saque de puerta Raxa La solución tecnológica Soluciones especializadas ¿Por qué están repitiendo Eso? ¿Qué han pensado? Estamos ahí ¿Es Ronald? Claro, papá ¿Qué anda haciendo Ronald? ¿Aquí? ¿Algo? Sí, es el DT Inter Sí, 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 cierto Sí, sí, cierto Sí, sí, cierto Sí, sí, cierto Sí, señor González Ahí está Rolfo Máe, salvenos Por favor ¿Verdad que me quiero reelegir, Máe? Sí, sí, sí Un año más Más de juego Escoja bien, Máe Ahí está Ricardo Blanco Con la pelota Vamos a ver qué hace Blanco La pone en el centro Donde rápidamente Pone en corto con Mariano Ah, tienen bien marcada Mariano Sí, ahí está La tienen bien referenciada Y le salió con una naturalidad Ahí viene ahora sí Michael Barrantes Poniéndola por el centro Atención ¿Qué va? Están o muy pasados O al primer palo Pero cuesta que lleguen Vaya, vaya, vaya Oiga, la hizo bastante bien Christian Bolaños La pone en corto para Blanco Blanco para Mariano Mariano está tratando Y tiene tres encima Y el nuevo se queda con el balón Vamos a ver Ahí la pone otra vez Para Colindres Que lo sacaron de la orilla Y pone un pase filtrado Que no El herediano está muy bien parado Ahí tiene dos líneas Que están recortando Todo lo que venga a esa prisa Pero no vieron el partido Del salta tecla Porque ya le hubieran tirado Tres bolas aéreas así Recto A la olla Así al estilo Al estilo ochentero Así es Están preocupándose mucho Por el juego Por las bandas Y ese equipo se vio mal Con esa bolita larga Ahí Sí, no Y la presión Que le ejerció también Sí, sí Y más que son tiros De esquina Maxi Palin Mire, edad y ahorro En grande Ahí está don Carlos Guadzo Qué buena nota Qué buena nota Que Carlitos Diría Porras Y ahí todo el mundo Desfretando Claro Bonita tarde De verdad Para estar en el estadio Que el término Esa es Y con gente Ya, ya Ahora hay que Hay que cuidarse mucho En esta barra Ahí está Vamos a ver Cómo le va Ah, madre Sí, ahora sí Ya no tengo De la sesión Santa Claus Sí, atención Miren El centro Que queda cerca Ahí Vamos a ver Qué hace Mariano Abre allá arriba Para Bolaños Abre rarísimo Sí Bolaños De la sesión Estuvo cerca De la sesión Primera bola Que llega con peligro De un centro Es que han hecho Como 50 centros Y todos están Allá Al otro lado Ojo Que triste Ya, qué es eso Qué es eso Se vio raro Ese tono Se vio rarísimo Esa hora fue Como Uy La entregue Ahí Qué se va Ahora viene Tenía la intención De pasarle Y entonces Se dio cuenta Que no había Nadie En un radio Como de 20 Le va a quedar La presión Tremendo Arrollado A ver Si sale En algún momento La bola Y no Pues No salió No, no te hacía La barraña No, no te hacía No, no te hacía No, no te hacía No, no te hacía Bárbaro Qué oro Pilo Ahí está La repetición De cómo Se viene ese Arrollado Está Perometisísimo Sí Ah, casi Que a la par Del puesto De los Igualita La media vuelta La que le hicieron A Willy Caballero ¿Verdad? Ah, sí Se vio exacto El tiro A Willy Caballero Pero en esa media vuelta Era Corrita Sí, claro Y uno dice Qué regalo Pero Qué elegancia Para definir Viste El marcador Premes 22, 6, 1, 60, 55 Así que es 0 por 0 Y después Este tiro Va a seguir igual Porque sí Es bastante desviado La parada Como Pemberton Es más blanco Desde el lateral Se veía muy bien Quien se lanzó Es que el gol De Pemberton Viene un tiro Y a ese perro Y entró la bola Y a buscarlo Por mientras de aquí Pero que ahorita En el campeonato ¿Aquí? Sí, allá, allá En serio Y lo peor es que No es el primero Que le hacen Así Y lo peor es que Tengo un ejemplo Pero la gente Así que no es muy morado Entonces no sé Cómo cambiarlo No sé Buscarte algún gol malo Que le hayan hecho A Zapriza Le comentas primero Y después decides Sí, man Es que fue como Que no le metieron Las manos Como con fuerza No sé ¿Qué fue? Que se lanzó Más de la cuenta Eso a eso le pasa No, no, no Es muy parecido El gol que le hizo Arauz En la final Ese es el ejemplo Es que es por la gente Que va a decir Eh, ma Pero de hecho Le hicieron Le hicieron El año pasado ¿Te acordás Cuando lo sentaron Un par de veces Para meter A este maecillo Sí ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Como Elpis O algo así ¿Cómo es? Aarón, no Yo Bueno Adonis Adonis Yo Elpis Sí Para cuando sentaron A Metieron a Adonis Fue por lo mismo Porque Le hicieron un par De pepinos Así Que Usted dice Ah, ya la agarró O ya la agarró Y se le agarró La mano Y se le dice Eh, ma Sí, sí, sí Yo los comprendo Los compa menudo Bueno, seguimos aquí Con la transmisión Ahí está Don Eric Y ahí está Porritas Con su look De De siempre Interesante Sí Ajá Y listos Estamos por todo Además Para los que nos están siguiendo Y la día Es A las ¿Qué es? Seis de la tarde Ahí estás a prisa Tratando de llegar Y la pelota Que se va Nuevamente Al saque de banda A Betty Les dice pelota Y todo Y todo ¿Veo, mamá? Sí Dice pelota ¿Cuál era el narrador Que más te gustaba? Vos que sos como de mi edad Así de radio Antes Pero así Viejos, viejos, viejos Ay, 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 ay Esa pregunta la voy a tener que pensar un rato ¿Qué podría ser? Jorge Matarrita ¿Podría ser? Ahí me gustaba mucho El rapido Ortiz Ahí está Ahí está Véalo ustedes Mientras tanto Mientras el portero Leónel Morena ¿Por qué no lo hacen grande? Para que lo damos Me gustaba Jorge Matarrita Que era puntarenense Que narró aquí Ah, sí, sí, sí También narraba muy bien Jorge Sí Un saludo ahí para Toda la gente de puntarenas Que está en el partido Y recuerden que pueden Comenzar a enviarnos Sus mensajes En Facebook Ahí tranquilamente Donde está la foto De nosotros tres Comenzamos a leer mensajes Que les está apareciendo el partido Y también En el 6195-7373 Estamos Con Los mensajes De Whatsapp Ahí está Vámonos Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo Espera ¡Sáquela! ¡Aaah! Se ríe todo Bonita tarde Y están atendiendo ahí Están haciendo No sé si minuto De Meditación O qué Pero todo el mundo Paró a cambiarse los tacos El rebate sí viene fuerte Pero entonces de ahí no No aplicó el concepto De cerrar el puño Sí, sí, sí Viene fuerte Por eso se le pasó Por eso se le pasó Le metió las manillas ahí Me gustaba Me gustaba en tele También este Leónel Jiménez Leónel Jiménez Sí, me gustaba en tele Claro Saludos para don Leónel Y para Cristian Ahí que son compas Don Leónel hace días Que A veces sí Yo a la sesión deportiva A bombetear Sí, no, sí No me he vuelto man Todavía lo hace Todavía lo hace Claro A veces usted se va Caminando por el parque central Es un genazo Todos los taxis Yendo esa vara A las 2 de medio Ahí está Zaprisa El club surellano Con Arellano Ahí falta Y no lo toque mucho Porque hay que hacer el cierre Tranquilamente Ahí juega Con Pablo Salazar En media cancha Como que se le quedó Extendió un poquito Está media Mejingué a la vara Ahí pero La tiene heredía Como la paró bien La paró ahí Ahí se tiró Falta Claramente Eso es amarillo ¿Verdad? Ahí Cabral Cabral Yo siempre que pienso en Cabral Piensa en Facundo De ahí sí ¿Qué más? No hay ninguna otra referencia ¿Verdad? Tiene libres Correos de Costa Rica Pero ahí se vio más Correos de Costa Rica Nos entregamos por vos Y claramente Fue una falta Bastante De oro De cabral Que se ganó La titularidad Las contrataciones nuevas Zaprisa pues Tiene la titular A Ricardo Blanco Tiene la titular A Este man Cabral Ese Cabral es nuevo ¿De dónde es Argentino? Argentino Viene recomendado Por ¿Qué más? Que tiene Zaprisa antes El ¿Argentino? El que se fue ¿En Tuna? Sí Es el usuario exterior Pero ese más se llama Andrés Imperial Imperial Andrés Imperial Ahí está Algún día Algún día Algún día Vamos a poder hacer Vamos a poder decir eso Vamos Pegale a Marco Randall No importa Que pase encima Hay mucho suerte Atención peligro ¿Cómo quedó esa bola ahí? Queda nuevamente en el área Ay Mejor de la manda Tira a la esquina Ricardo Blanco Qué risa Ese muchacho hizo un movimiento Como que le iba a cabecear al ángulo Y la bola Le pasó por dos metros Lo que vale la intención O sea Está golpeado ahí Michael Barrantes Sí Golpeó a Michael Barrantes En esa hora Vamos a ver la repetición Cómo llegó el centro Grasó Feifa 1-1 Y ahí Pegó con su propio compañero Con el compañero Cabral Creo que ahí Creo que a la hora de caer es Sí Ahí cayó Pues él siguió la bola ¿Verdad? Él esperó hasta que estuvieran Parado la abogada Un chaval muy profesional Muy profesional Sí Y ya cuando veo que salió Muy valiente Muy valiente Sí Con mis abuelas Canta, pegue la Marco Viene el tiro de esquina Atención Mi leña pequeña Ahí No, no, no queda Cuidado Porque está allá Se salió mucho Mucho Sí Me informé Me informé Él nos hizo una olímpica No se me olvida A el medio Ah, sí Pero en el otro marco Ahí en el otro Desde el otro lado ¿Verdad? Sí En el otro marco Sí Claro Yo creo que ahí Hubo una participación Del viento Ahí En un gol olímpico Siempre hay algo Que puede haber estado mejor Creo ¿Verdad? Muy, muy De ahí Cuesta mucho ¿Verdad? Pero sí Bien pegada Por él Mucha curva De hecho Esa fue como La primera vez Que en un gol Del campeonato Tico Salió Ni es bien ¿Verdad? En serio Salió Como el gol De la semana ¿Qué serio? Sí, sí Sí Ay, a nadie Ahí está Recortando El número 11 Michael Barrantes Poniéndolo atrás Está Colimbre Es que está Largo De su zona Donde normalmente Lo tenemos No estamos Acostumbrados A tenerlo Sí, es por la izquierda Ahí está Ricardo Blanco Blanco Con la marca Vamos a ver Se abre No puede La pelota Se va para el tiro De esquina Maxi Palin Validad Y ahorro En grande Ahí está Lo Hay un surto Ahí Que le pegue Claro Mariano 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 Patea muy bien No le he visto Los tiros libres Veo cómo mueve Ahí va Y leo que no es el más alto Entonces siempre se puede intentar Ese más siempre lo intenta Siempre la primera vez Lo intenta olímpica Ahí está Mariano Tensión bien Y la pelota Uy Uy Qué feo se vio Leo En esa De ahí es que Se la cortaron Faltando Dos metros ¿Verdad? Sí 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 Ahí está golpeado Ahí Otro golpeado Ahora el cruz Pero ya no creo que es Brown Si no me equivoco No No Ese Ese no es Marín Ese es el otro muchacho Ese me voy a morir Eh Vallejos Ahorita se lo Vallejos Ahorita se lo referenciamos No se preocupe Este Este es Alan Cruz Alan Cruz Alan Cruz Gran jugador De hecho Alan Cruz Para mí es uno de los jugadores Que debería estar convocado Yo lo voy a forarnos Oyo yuy Alan Cruz debería estar convocado Por Ruega González De hecho Ruega González Ahora sí Segundo palo Y ahí tranquilamente Vamos a ir haciendo un Spider-Man Vivo ma De cada Claro ma Cotterráneo mío Ronald Coronado ¿De coro? Sí ¿Usted es de coro? Sí señor Ma no es que usted Venía a acercarles a esa prisa ¿No? Tampoco Ahora vivo Ah ¿Usted es de aquí ¿Qué lado de coro? De ahí Bastante sencillo ¿Qué fue esa vara? Y ma ¿Qué es eso? No Pite una falta Pero ¿Qué fue esa vara ma Pocas veces Pocas veces Ahí Es lo que pasa Es lo que pasa Por no tener un balón Páyreo ma Si Si con un balón Páyreo ma Le hubiera parado De pecho Y ese cabezazo Del portero Digamos Fue como para Delictar a la afición Sin nada Ahí está el vitro Tranquilidad Todo el mundo Michael Barrantes Que va a cobrar No mentira No va a cobrar Barrantes Ahí ya Hay otro balón Afuera La falta Manny Pro Estamos ya en 35 minutos Esta No la ponga atrás Porque ya ve que Que no puede ser el asunto Estamos en 35 minutos Y bueno Yo le voy a decir una cosa A Michael Barrantes Para mi sigue siendo El jugador Gatorade No sé Eric ¿Se ha cambiado opinión usted? ¿Michael Barrantes? Sí No Yo sigo viendo a Colindres Sí Sigue viendo a Colindres Sí Yo creo que es que Yo tengo un muy buen concepto De Colindres Entonces Siempre lo veo jugando bien Ahí está el jugador Entonces ¿Usted por qué cree Que es el jugador Gatorade? Sí Con Michael Barrantes Sí Con Michael Barrantes Ok Ahí está Haciendo una jugada De lujo Uy Qué feo Pico esa bola Qué alto Ese pique Se vio horrible Se vio de gramilla artificial Ay yo era así Sí Un poco de caucho Pico Imagínense esa cancha Enero Sí Tremendo Así con esos aguaceros Pico así Ojo Uff Trato de salir jugando bien Y la frota se va Ojo Que banda Veticino Que favoreces a prisa Porque una vez que conoce Veticino Solo crees Veticino Por eso Tienes ahí algún mensaje Leernos Tengo mensaje Tengo mensaje Donde 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 La narración Pero Que En el app Está pasando La de 7 ¿Cómo es eso? Sí La gente está pagando Pero el app No es de TDMAS Sí El app de TDMAS Pero Pero no pueden referenciar Ahí en otro audio No Yo estoy referenciado En este Aquí Esto es para la gente De cable ¿Por qué? Porque la gente De cable Dice Voy a poner a Cristin Pero Entre más Esa la Qué bárbara Sí No No Vamos a ver Dice 24 goles Es lo que Dice Ojo por ahí Hasta los pongo Estaba Dice por acá Eric Esquivel Que estaba llorando Y él lo despedía A don Mario Segura ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Oye 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 Dice Arellano no puede ser De contabilidad Porque en el boca Desamparado De los 90 El equipo De Full Speed Carga pesada Dice Ahí no hubiera llegado Y pregúntele a Tocayo Que si ya Mano Que si ya No Dice Que se le sale todo Muchachos Disculpe Dice Pregúntele a Tocayo Que si ya lo reconoce Como parte de la media docena Dice Ah No Es que Que eso sigue siendo Un vacilón Ay Qué bueno Sí No Tanto como a ellos No Sí Pero eso es bueno Porque pueden ir tranquilos Con la vida Sí Es que eso fueron Solo 13 años En tele Deme tiempo Para deme popular Ahorita Ahorita me referencian Si sigo saliendo en temas Ahorita vas a ser Un más revulsivo Exactamente Sí Sí Por acá dice Dayana Obando Diana Obando Perdón De Cartago Dice El narrador de la NBA Y el béisbol De las grandes ligas Por excelencia Y el primer narrador Fue Jorge Araquistain En Canal 6 Jorge Araquistain De Bueno No lo recuerdo Narrando básquet La verdad Pero Claramente Todas las Cuando uno veía La serie mundial Por televisión abierta Aquí Este Jorge Araquistain ¿Vos lo veías Jorge Araquistain? No me lo recuerdo Ahora Ah Claro Por Canal 2 Entonces Sí Jorge Araquistain Era nita Ajá Y era un narrador Conocía de béisbol Y entonces Cuando había dos bolas Dos strikes Dos outs Los cuatro patitos Del dos Decían Porque estaba El lobo del dos Los cuatro patitos Los cuatro patitos Oye El centro Que mejor ni salió De diseño Porque ahí Esa bola Se va a ir Pero No recuerdo A Jorge Araquistain Narrando básquet La verdad Pero Béisbol Claramente Y el saque De puerto Es Raxa Soluciones Especializadas Raxa El referente Se vuelve a ver El veloj Como le decían Te va a dar De un yodito Sí La verdad Yo también Dice Espinosa Lateral Venía de la SELE Que fue a los Juegos De Colombia Tiene 21 años Saludos Porras Doctor Roster Ahí Esa bola Que no va a llegar Arellano Tranquilo El comentario El del Boca El del Boca Desamparados El comentario De dos pinos Porras Ah Siento que De la pava Hizo su tarea Porque Digamos A los habilidosos De Zapriza Que es Mariano A Michael Barrantes A Coríndez Ah Los tiene fuertemente Marcados Bien nominados Y Por el lado De Vladimir La verdad Creo que Sacó a Jaden Hizo Un machillo Ahí Sacó Un Un jugador Que nadie se esperaba Y lo mandó a titular Para ver si cae Una sorpresa Y vamos a ver Cómo le va Gracias Muchachos Con gusto Saludar A los amigos Del Chat de Arellano Que dice Yo a veces Quedo bateado Cuando Gente que creo Que sabe Defiende Una mejenga De Arellano Ojo ahí Vamos a ver Le picó raro Ahí está picando Ahí la bola La pelota Que no sale Si sale No sale No sale Queda cerca Y Ahí Despeje La tiene Esa prisa Nuevamente Con Barrantes Va a mandarla Al segundo palo Pero recorta Muy bien Yo por el hecho No doy gente Que sabe Entonces no me voy Por algo Digo Si 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 Viene el centro Tensión peligro Y la pelota Que se va El tiro de esquina Pues yo así Que más le pego Mariano Tiro de esquina Maxi Palin Variedad Y ahorro en grande Eso es lo que siempre Hay que hacer Que uno No que uno No sabe nada Es que es difícil Que no sabe Eso de saber De no ser Quien sabe De fútbol Vos que sos hombre De fútbol Quien sabe de fútbol El que es muy aficionado El que ha estado En un banquillo El que ha sido Jugador Quien sabe de fútbol Yo creo que De todo un poco De todo un poco Si más Porque digamos El hecho Que usted llegue Un día Y usted Able muy bonito De fútbol Y meta poesía Y la vara O sea que Referencias de la internet No lo hace No, claramente No lo hace Que usted sea Un conocedor Yo siento que Un conocedor Es un hombre Que ve mucho rato Fútbol Que ve diferentes ligas Y que usted le puede decir Como ya Y también otra cosa Que escucha Otros Otros conceptos No solamente los de él Exactamente Se alimenta De otros De otros comentarios Y yo siento que No cree que es la verdad Absoluta Que ¿Me entienden? Como recibir El feedback De la vara Sí, sí Tampoco es ciencia absoluta Exacto Exacto Así como para decir No, mira Sí, exactamente Porque a final de cuentas La gente que más sabe fútbol Da sus predicciones Del mundial Y no pega nada Y no pega nada Sí, da a Murillo Murillo Y da a dos mundiales Pelándosela fuertemente Sí Entonces creo que Esa es muy Otra palabra muy Utilizada Es circunstancial Es circunstancial Sí, sí Estoy de acuerdo Con tu comentario Dice por acá Ese tenía que ser El comentario Espino Por ahí está Fuera, claro Pero igual pusiste Elegantemente la mención Ahí Sí Muy bien, muy bien Después de esa mención Todo el mundo se fue Comprar una chocolate Sí Fácil Una chocolate No puede patrocinar la falta Está bien Paquillo Sí Ah, sí Son promas Falta de chocolate Falta de chocolate Falta de maní Pro Ojo por ahí Venegas Venegas con Bolaños Que no sé Atención La pone para Barrantes Y bueno Y recorta muy bien La defensiva Y ahí está Mariano Buscando la tarjeta Que ellos no le sacan seguro La verdad que sí Jorge Aquí está También Boxeo Genial Tan bueno Como Boxeo Bueno es Es que eso Era deporte fuerte Sin Nicaragua El boxeo El béisbol Sí, sí De acuerdo Dice Tan genial Tan bueno Como Esteban en Gilgirón Que bueno Esteban en Gilgirón Sí, sí, sí Esteban en Gilgirón Sí, claro Me narraba con mi tata Él era Celtics Pilo Lakers Madre ¿Quién es el tata? ¿Quién es el tata? Oye ¿Será que Ella la hija de Pilo? No ¿Cómo se llama? Es apellido Ando No sé Pilo yo no vine a hablar Hasta la copa del café No Pilo era De un Que bueno Algo sí era polifacético Madre Creo que eso era una maná Que tenía Pilo Y que tenía un Mario Y que los dos estuvieron los toros Sí, también Madre Y me acuerdo De un hombre 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 Que era Eh ¿Cómo decir? Cofal Ya lo decimos Cofal De Cofal Y Cepol Entonces Cuando alguien estornudaba El madre decía Cepol ¿Se acuerda? Madre En una de los tornudos Dice un Mario Cofal Y Cepol Madre Se lo juro Que esa hora nunca se me va a olvidar porque claro pasé como media hora riéndome yo no no recuerdo don Mario y los toros me disculpo con los televidentes yo no me acuerdo yo no me acuerdo así como doña Yaya pero no me acuerdo yo estuve un par de años pero si me acuerdo de los bueno antes de eso nada más recordarles que el marcador Brenes 0x0 creo que nos vamos a ir ahí con el primer tiempo 2261 6055 Brenes lo que que Pilo a mi una vez lo entrevistaron yo me acuerdo si fuera de la república de la nación y le preguntaron que fue el deporte que más le gustaba narrar béisbol 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 era que mal me sentí yo como tres días no no béisbol y que era el deporte que más le gustaba también no solo narrar ver y yo decía mire o sea yo me sentí tan aguevado porque yo era como futbolero digo mire para vos eras sinónimo de fútbol si mire y eras que yo caí en depresión y todo entonces Dima para que se den cuenta ustedes Pilo era sinónimo de narración los cargabales de Pontarena lo que fuera narraba que bueno pues ni el puerto Pilo me ha hecho cuerpo de café aviotas van aviotas vienen que bueno yo creo que no tener un cara nadie como Pilo si creo no creo está complicado eso ay Dios mío Robinson que se sacie Robinson que se le salió el francés y se fue adelante y entró no me imaginas a este muchacho que fue a Rusia y no salió de la del bar pero con movie verdad porque no no lo pusieron a pintar al hombre ¿ese imagen con el bar? si si además estuvo en el bar ahí varias veces todo por ahí el tirotección el portero Moreira a dos tiempos dirían los mainstream a dos tiempos los mainstream a dos tiempos a dos tiempos que antes cuando esa regla salió le habrían pintado retención así claro mala interpretación de esa regla verdad porque si es un balazo ahora todo el mundo se la pasa antes era muy muy estricto ahora esa barra valió antes era que si tenía ese tiro ahí y el mal la soltaba y tenía que meter un cuatador eso es mal interpretado porque el espíritu de la regla es no perder tiempo no es que todo tiro es obligatorio agarrarlo buen balazo buen balazo ahí está de la pava tratando de meter a su equipo para que se vaya adelante empujándolo empujándolo cero por cero el marcador y bueno poco a poco se va llegando pero muy tarde lo que es al área morada pone para griseño que cada vez que va pateado fue feo ese despeje del portero fue que no se pegó a nadie pero peligroso peligroso despejarla si tremendo peligro ahí cuando le echan la bola atrás a griseño toma marina ahí cruz marina ese que estaba con la pelota y la manda al saque de banda negocia al saque de banda y el ricardo dice para que saque de banda mejor vamos a tomar café vamos a darnos una vueltita al baño vamos a estirar piernas el primer tiempo termina con el marcador deportivo saprisa cero club sport herediano cero vamos a una pausa y venimos con más de la versión al estilo gradería acá por todo demás escoger el color de tu casa puede ser una tarea difícil mejor solicitar los servicios de nuestras decoradoras a domicilio gratis y dale un nuevo look a tu hogar pintura duplex 17,795 colones pintura color collection 13,645 colones además te regalamos un paraguas por la compra de 5 galones de pinturas blanco que nos conoce que nos conoce todo lo encuentra en brindis en maxipalí con tu menudo campeón te rinde más muchos productos a 250 500 1000 y 1500 colones en maxipalí con tu menudo campeón te rinde más maxipalí variedad de ahorro en grande restaurante chihuahue en alacuela la mejor comida peruana visítenos en alacuela 100 metros este y 50 metros norte del banco nacional La Tropicana Pro me provoca date una probadita con la línea de semillas Pro Pro sabemos cómo hacerlo por primera vez en Costa Rica la semana del coaching deportivo el 18 al 24 de agosto un evento único en nuestro país talleres charlas y conferencias con la participación de Diego Gutiérrez del Pozo coach del Atlético de Madrid dirigido a deportistas entrenadores directivos empresarios y líderes organizacionales que quieran desarrollar equipos de alto rendimiento para más información visite emprendimiento cr.com organiza patrocinen bueno estamos de vuelta el primer tiempo acaba de terminar cero por cero el marcador y vamos de una vez con el resumen de esta primera etapa bueno ahí vemos bonita tarde como decía Eric ya todos conocemos el equipo de esa prisa que empezó a ponerle un poquito de presión ahí adelante pero bueno un poquillo más de chiflón en ese y se complica estuvo llegando por la derecha ahí con lo que fue el término que se formaron ahí Cristian el año su atención milómino y a eso desde el milómino ya no más el día que tuvo algunas aproximaciones sin embargo no han sido de contundentes no ha sido de peligro grave no no para nada el peligro que fue aquel tiro largo del sapriza y el centrillo aquel que igual le llegó un herediano pero le despejó mal y nos complicamos por eso ha sido todo muy pocas emociones en el área porque si se han dado buenas jugadas tratando de llegar como extraña un par de tiros de larga distancia sobre Leonel Moreira que ha controlado tranquilamente pero más allá de eso no pareciera que hayan sido como un partido de emociones así cerca del gol si si digamos nadie estaba bajo el marco ahí sacando el agua del bote no no ha estado bonito o sea mucho tiro largo y elé creo que he intentado con el centro más que todo con los centros en pugada balón parado si que bueno que siempre se ha dicho que el entrenador de la pava es conocido por eso por manejar muy bien lo que es el balón parado el balón parado si ahí terminaba el primer tiempo en ese saco de banda el señor Ricardo Montero decía vámonos al descanso realmente pues ese es el resumen porque eso es lo que hay verdad si si señor eso es lo que hay eso es lo que hay aquí me están aquí me están dando el dato que preguntamos por Espinosa me dice mi hermano que es así bastante biblioteca de fútbol nacional que es de ligas menores y votó hace un par de hace un par de torneos lateral medio así es bueno tenemos muchos mensajes acá en el 957373 para que ustedes puedan participar con sus opiniones que vamos a estar leyendo también tenemos mensajes en twitter y mensajes en facebook vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar un poquito más a fondo de lo que fue este primer tiempo videojuegos coqui líderes en videojuegos desde 1998 los mejores precios en consolas juegos y accesorios encuéntralos en facebook vjcoqui y en cualquiera de nuestras tiendas nueva generación retro y todo lo mejor sobre videojuegos videojuegos coqui somos su aliado tecnológico de confianza consulte nuestro amplio portafolio de soluciones desde conectividad empresarial servicios al ciudadano gestión de infraestructura servicios de logística y operaciones servicios administrados gestión de archivos digitales servicios de comunicación y soluciones especializadas para ciudades inteligentes ofrecemos experiencia seguridad solidez y respaldo en todos nuestros servicios hay internet que le hace sentir en el pasado y hay mega internet de cable pica disfrute la velocidad del futuro con el precio de hoy con nuestros super packs desde 5 megas para compartirlo todo 15 megas para ver jugar y trabajar y super velocidades para hacer todo lo que quiera al mismo tiempo suscríbase al mega internet al 1177 hoy mismo y hágala toda con cabletica en un mundo de productos desechables nosotros somos calidad Betty Shino es la compañía global con presencia en más de 180 países de extraordinario diseño y garantías reales que le dan tranquilidad en sus proyectos cuando conoces Betty Shino solo tienes Betty Shino somos su aliado tecnológico de confianza consulte nuestro amplio portafolio de soluciones desde conectividad empresarial servicios al ciudadano gestión de infraestructura servicios de logística y operaciones servicios administrados gestión de archivos digitales servicios de comunicación y soluciones especializadas para ciudades inteligentes ofrecemos experiencia seguridad solidez y respaldo en todos nuestros servicios escoger el color de tu casa puede ser una tarea difícil mejor solicita los servicios de nuestras decoradoras a domicilio gratis y dale un nuevo look a tu hogar pintura duplex 17,795 colones pintura color collection 13,645 colones además te regalamos un paraguas por la compra de 5 galones de pinturas blanco bueno 45 minutos de emociones mucho en el medio de campo pocas en el área mal los centros muy bien la forma de llegar hasta la esquina por decirlo de alguna forma del lado de heredia por ejemplo pero a la hora de hacer el centro tanto Ricardo Blanco como Daniel Colindres como Cristian Bolaños se han pasado un poquito no han sido finos en ponerlo en la cabeza de Johan Venegas que además tiene una marca muy fuerte de Brown y de Pablo Salazar que hace que sea más complicado que se puedan hacer terminar las jugadas de una forma que le rinda frutos a esa prisa por el momento no hay mucho que haya generado peligro ¿verdad? mi estimado amigo Porras solo la jugada super pack podría ser vamos a ver la jugada super pack a ver quién es la de estos 45 minutos pasate al nuevo super pack 3x2 de Cabletica 3 servicios por el precio de 2 Cabletica presenta la jugada super pack bueno se dio en el primer tiempo de Michael Berrantes desde atrás de la nueva cancha prácticamente quiso sorprender a Leonel Moreira le faltó un poquitito nada más Eric si, si, si a lo diablo a lo diablo la diablo fue más cerquita ¿verdad? si el diablo fue más cerquita pero un poquillo más de chiflón y estaríamos lamentándolo esa es la jugada super pack del primer tiempo venimos después de la pausa ya para seguir con lo que va a ser los segundos 45 minutos de este clásico de ver el fútbol entre Zapriza y Herdiano ¿te imaginas si el agua fuera tan activa como vos? para vos G-Active de Gatorade agua con sabores ligeros electrolitos y sin calorías para ayudarte a reponer lo que apetece al hacer deporte G-Active agua para impulsar tu vida activa G-Active